¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora sobre Alejandro Nieto y es que parece ser que le han robado una serie de pertenencias cuando él aparcó su vehículo en un parque acuático, parece ser que le han desvalijado el coche, le han rotulado el cristal y demás, se lo han desvalijado y bueno, ahí guardaba bastantes pertenencias. Yo entiendo a lo mejor que con este vehículo estaba viajando en Madrid de un sitio para otro, cargado con todas sus maletas, de haber salido de superviviente, de que ella misma a lo mejor iba a regresar a Cádiz y bueno, le ha sucedido esto. Casualmente, bueno, nos cuentan que menos mal que tiene amigos por Madrid, como es precisamente Marta Peñate, que los ha acogido en su casa y bueno, al menos están viviendo este amargor de una manera un poco más tranquila. Fijaros que es lo que dice él, ya no es lo material, ya es el miedo de, tío, es que se han llevado todas mis tarjetas, mi tarjeta de crédito sanitaria, se sienta como desnudo, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros nos quitan eso, la cartera ya no solo es por lo material que también, aparte de solicitar las tarjetas, que bueno, es una tabla y una labor bastante desagradable y muchas pérdidas de tiempo, sino también eso, ¿no? Sentirte desnudo, que saben tus nombres, tus apellidos, el día que naciste, el tipo de sangre que tiene, o sea, tiene que ser increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué nos ha explicado él poco a poco en sus redes sociales. Bueno, mi gente, ¿qué tal? Pues... Bueno, recuerdo que tenía un colgante de oro, no sé si tenía una cruz el otro día, además iba con la misma camisa blanca el último día de la gala, ¿vale? Del debate final, no, del de viernes, perdón. El último día que lo vimos fue en de viernes. Bueno, no me acuerdo si en la gala o en el debate final, pero yo recuerdo que iba con esa camisa blanca y llevaba el colgante de oro, que me llamó la atención. Parece ser que, claro, para comodidad, que no se le rompiera, se le cayera en la piscina o lo que fuera, o por comodidad, se lo ha quitado en la piscina, lo deja con su pertenencia dentro del vehículo y también ha sido robado. Ha robado la ropa suya, a Tania le han robado bolsos, le han robado de todo. Madre mía. Estoy aquí en casa de Marta, que me jode esa portada de puta madre, mi Martita, y nada, que me han jodido un poco, me han jodido un poco bastante. En fin. Buenas noches. Bueno, eso lo hacen mucho las personas, eso de llevar monedas de varios países por los que has estado visitando, que le guardan mucho cariño. Para mí eso es un error. Ya no porque te roben, que es algo que puede pasar, tenemos que ser conscientes de que te puede pasar, sino realmente también porque se te puede caer la moneda del monedero que no cierre a lo mejor bien, pagar sin querer con esa moneda, yo que sé, en una noche de fiesta que no se ve mucho, hay poca luz y tal, se te puede caer, no la encuentras. Es decir, la puedes perder. Yo creo que esto es un error que no se debe cometer. Si tienes cariño a ciertas monedas de varios países o monedas antiguas que ya no están en curso, yo las guardaré en casita. Una pulsera que me compré en Santorini, son cosas que ya no me lo va a devolver nadie. No tengo ni carzoncillo, el cargador del Apple Watch también, el cargador del Mobi este también se lo han llevado, se me han dejado pelado. Darle las gracias a Marta Peñate que nos ha acogido en casa, su casa. Después hemos ido a cenar al restaurante de Tony, que por cierto estaba buenísimo todo, pero no tenía ni ganas de comer, la verdad. Tengo un bajonazo impresionante, tengo un dolor de cabeza increíble. Ahora nos ha acogido Morar, apartamento. Lo que quiero es irme para mi casa, sinceramente, necesito irme a mi casa. No tengo ni carroncillo, ni carcetines, ni mi niño tiene nada, o sea, ha sido todo un desastre impresionante. Madre mía. Hay que ser mala gente, eh. Hay que ser mala gente. Incluso ya os digo que las tarjetas, la putada que son las tarjetas, por lo menos soltarlas, ¿no? Yo qué sé, ya puestos a pensar en hacer el menos daño posible, por lo menos las tarjetas, tío, tíralas por ahí, que acaben en la policía y te las devuelvan, ¿no? Ya por no hacer la faena. Si te quieres quedar con la Nintendo y la vende y te gana un dinerillo porque te hace mucha falta, no lo estoy justificando para nada, ¿no? Todo lo contrario, es un poco de ironía para que se me entienda, ¿no? Hay que ser mala gente, ¿no? Hay que ser mala gente para robar en general. Yo creo que para mí nada justifica eso. Siempre hay opciones y la verdad que es una basura que sigue existiendo esto. Pero bueno, pienso que hay un Dios ahí más arriba, que todo lo ve, que ya no lo devolverá todo lo que tenga que devolvernos y a esa persona que me ha robado, sinceramente te deseo lo peor. Ojo, que yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que esto, o sea, no puedas desear nada bueno a una persona que te ha hecho tanto daño, ¿eh? Y ya para terminar, sinceramente tengo como una especie de miedo, miedo porque me han quitado la cartera. Que tú imagínate, tío, te quitan, os quitan la cartera con todo vuestra, ya no solo tarjeta, información vuestra, sabes perfectamente dónde vive Alejandro Nieto, ¿no? Pondrá el sitio donde están padronados, o al menos donde están padronados por último. Imaginaros que tienes fotos de su hijo, de su padre, de su madre, de su no sé quién, de su no sé cuánto, de su novia. Las fotitos típicas estas de carnet en la cartera. O sea, imaginaros, ¿no? Te tienes que sentir... Yo qué sé. Tienen mi DNI, mi documentación. Tienen mis tarjetas de crédito. Tienen todas mis tarjetas sanitarias. O sea, la sangre que yo tengo. Es todo, todo. O sea... Buah. Me pongo a pensar y es que me entristece tanto porque es como, como dice Tania, que me he quedado como desnudo, ¿sabes? Me he quedado... Que ya, sí, que dirás, no, pero tú tienes dinero, que todo el valor me ha tirado, que sí, pero si es que eso me da igual. Si es que... Joder, tío, es que son mis cosas, ¿sabes? Son mis detalles, mis rollos, mis historias, mis cosas que a lo mejor nunca las voy a poder volver a ver, ¿sabes? Yo qué sé, tío. Total. Que nada, mañana será otro día y una buena noche. Bueno, pues una pena. Yo, mira, ojalá mañana saque una historia diciendo que, mira, la policía la ha llamado, que, bueno, que aunque sea sin el dinero, pero ha aparecido la cartera con sus pertenencias. Que la Nintendo, no sé, que se le ablande un poco el corazón a la persona que lo ha robado y que diga, bueno, por lo menos con la Nintendo y yo qué sé. Y que le vaya bonito con el cordón de oro, con los bolsos y con la ropa. Que ya ve tú la ropa. Si la ropa, si no tienes la misma talla y no tienes el mismo gusto, ¿quién se pone esa ropa? ¿Qué vas, a vender una ropa usada? En fin, mi gente, hay gente para todos. Ojalá esto algún día, pues, bueno, pongan más cámaras en todos lados, hasta tal punto que la gente que no quiera trabajar, trabaje o intente ganarse la vida de una forma un poco más honrada y no robando. Le deseamos lo mejor a Alejandro Nieto, que lo pase lo mejor posible. Ojalá le puedan ayudar entre todos y que aparezcan al menos las pertenencias más básicas, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.